¿Estás feliz con la carrera que estás haciendo siendo tan joven? Sí, y gracias. No, de verdad, de hecho estás abriendo en los Estados Unidos la gira de... Ayúdame, de Pedro Fernández. Sí, increíble. Estoy emocionada porque este año pasado han cambiado las cosas bastante. He tenido la gran fortuna de artísticamente tener esa libertad de hacer esta música, porque la música ranchera, digamos, o sea, pues no es un reggaetón que digamos, no, eso es lo que es de ahorita, ¿verdad? Claro. Entonces, el que yo pueda hacer la música que a mí me nace y las canciones que me gustan, eso es libertad y es algo que, bueno, yo siento que es una bendición. ¿Quisieron cambiarte el género? Mmm, anteriormente lo intentamos, pero como que es como cuando vas a una cita y no tienes esa química con una persona. Claro, sí. No sé, no sé, a mí no me pasó. No, pero te digo, claro, no tenías química con la música, ¿no es cierto? ¿Por qué se te dio por estudiar etnomusicología? Lo tengo que leer, mira, de tan difícil, que supongo que tiene que ver con la distinta historia de la música, la etnia, el nacimiento de la música. ¿Por qué se te dio por estudiar etnomusicología? Bueno, y la última vez que vine estaba de estudiante en UCLA, ya terminé. Sí, terminaste. Gracias a Dios. Y creo que para mí fue muy importante hacer una mezcla académica con lo que estaba haciendo con la música acá en cuestiones de carrera. Entonces quise estudiar los orígenes, digamos, del mariachi. Cómo nació. Y tiene que ver un poco, también, ¿esto te retrotrae a la historia de tu abuelo? Claro, claro. Creo que en mí siempre hay y va a haber esa inquietud de conocer a ese gran ídolo. Conocer más de él, como... Perdóname, ¿qué te cuentan de él en tu familia que no sepamos nosotros? Es el público. Un chisme, uno, uno. ¿Qué te cuentan? Viste que, por ejemplo, te dicen... No, yo... Por ejemplo, hablas con uno de los hijos de Julio Iglesias y te dicen, no, el viejo es mujeriego, hacía tal cosa. Por ejemplo. Entonces, ¿qué te contaban de don Pedro Infante que nunca se dijo en público? Regalame una primicia. ¿Qué? Que nunca está en Wikipedia ni en la historia. Bueno, tengo una tía, ella es sobrina de mi abuelo. Ajá. Y dice que mi abuelo era un poco celoso. Ok. ¿Poquito? Pues que no dejaba a las mujeres cantar. Ah, era como... Pero no misógino. No que tenía algo contra las mujeres, sino que no le gustaba mucho que... Como el tiempo que este género estaba reservado más para los machos, ¿no es cierto? Pues sí, y creo que es algo que viene en la cultura, pero pues ya han cambiado las cosas y pues aquí estoy. ¡Ahí está!